Mira, directamente esto enlaza con la creación del clúster de la industria albes allá, fíjate, poco antes de la pandemia. La verdad que lo presentamos a finales de 2019 y quién nos iba a decir a nosotros que a los pocos meses iba a derivar una pandemia. Cuando planteamos la creación del clúster de la industria albes allá era precisamente la unión de las empresas de la comarca, el sector industrial, no solo de Torralavega, sino de su área de influencia también, para poner en valor aquellas necesidades que tenemos con respecto al tema de la reindustrialización. Yo creo que el tema de la reindustrialización es un tema pendiente en nuestra ciudad, en nuestro municipio, pero tampoco tenemos que obviar el hecho de que Torralavega es un cruce de caminos. Eso lo tenemos muy presente desde el principio. Hemos puesto el objetivo, precisamente, en poner en valor un plan de reindustrialización, pero sí también el trabajo en áreas como, por ejemplo, el emprendimiento, la referencia del conocimiento, que yo creo que son muy importantes para saber hacia dónde tiene que ir Torralavega. No solo de dónde venimos, sino hacia dónde tenemos que ir. También pusimos en énfasis con la creación del clúster el hecho de poder atraer fondos europeos a Torralavega, a su municipio y a su entorno. Fruto de ello estamos hoy aquí, precisamente, para presentar un proyecto, que es la oficina Acelerate Pimer Rural, que enlaza mucho con uno de los objetivos que habíamos planteado como prioritarios, que no era solo la digitalización de las empresas, sino la digitalización de su entorno. Como decía antes, estamos hablando de Torralavega, cruce de caminos, su influencia en el ámbito rural, y, precisamente, la oficina Acelerate Pimer Rural va encaminada, precisamente, a aquellos pueblos que tienen un problema de reto demográfico, que tienen un problema de despoblación, que son muchos, por desgracia, los que existen en la comarca del Besaya, y hasta los que se dirige este proyecto. Este proyecto va encaminado a ayudar, no solo a las administraciones locales, sino también a las empresas, pymes, micropymes y autónomos, a esa transformación digital, que no consiste solo en la conversión, en la creación de una página web, sino que va mucho más allá. Entonces, hemos incorporado, en este caso, en las instalaciones de la Cámara, que va a ser la sede del clúster, precisamente, a los dos técnicos de proyectos europeos, que ayudará, no solo a las administraciones, sino también a las empresas, en la consecución de esos fondos europeos, que, como todos sabemos, parece ser que no va lo rápido que quisiéramos o necesitamos que sea. ¿Cuál va a ser el ámbito de cobertura de la oficina en Torre la Vega? ¿Va a ser toda la región? En realidad, va a ser, al final, toda Cantabria. Un hecho diferenciador que va a tener, siempre hemos estado hablando, o siempre han estado hablando de la posible deslocalización administrativa a nivel político, y la atracción a Torre la Vega de sedes, por ejemplo, de consejerías o direcciones generales, que nunca, al final, se han terminado haciendo. Y, por ejemplo, actualmente existen dos oficinas aceleradas PYME, y las dos están enclavadas en Santander. Entonces, yo creo que la Cámara y el clúster tengan que luchar por conseguir un proyecto de este tipo, que viene financiado por fondos europeos por 375.000 euros. Como he destacado en la ponencia, es un proyecto que viene para quedarse, es un proyecto a medio y largo plazo. Es decir, yo creo que una de las características que tiene la Cámara de Comercio y el clúster, como organizaciones empresariales, es que tenemos que ver proyectos que consoliden el futuro de nuestra ciudad a medio y largo plazo. Y, fruto de ello también, decir que, por ejemplo, una de las cosas que hemos propuesto, para ayudar precisamente a la rama política, a la administración local, en este caso, es el hecho de crear o queremos crear un observatorio de desarrollo económico y social, porque yo creo que hay tres patas fundamentales sobre las que hay que trabajar. El desarrollo económico, el desarrollo económico que tiene que entenderse, en el enlace directo que tiene con la cohesión social, la cohesión social, estamos hablando precisamente de la ciudadanía, las personas vulnerables y las necesidades que tiene la propia ciudadanía, y luego el desarrollo sostenible que nos están implantando, no nos vamos a equivocar. Al final hay que utilizar los recursos que existen actualmente, pero garantizando los recursos de las generaciones futuras. Y, sobre todo, ello va a ir pilotando un poco el tema del clúster, que también, para no extenderme mucho más, hemos presentado otros cuatro proyectos que, en global, podrían suponer la atracción de otro millón de euros, en este caso, para Torre de la Bahía en su entorno. Si la brecha digital aún es importante, en todo el comercio, en el ámbito rural, es muchísimo mayor. Es mucho mayor. Las dificultades son las mismas, pero incluso incrementadas por el hecho de que no tienen conexión, esto vaya por desgracia a Internet, como Dios manda. Cuando hablamos de digitalización, no hablamos solo del tema de la creación de una página web, sino de una serie de enlaces, la creación de redes Wi-Fi en los propios ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. Y luego, por encima de todo, la falta de capacidad de los propios ayuntamientos, no por incapacidad, sino porque estructuralmente y presupuestamente, no tienen la capacidad de tener un técnico de proyectos europeos que saque adelante proyectos que supongan, digamos, que la gente no se tenga que ir a las ciudades precisamente para tener un futuro. Somos dos personas. Somos dos personas. Tenemos, como os he dicho antes en la presentación, la sede física aquí en la Cámara de Comercio de Torre de la Vega. Mi compañía, como Rosalía, y yo. Y entonces, con estas dos personas, lo que vamos a intentar es, como os he dicho antes, intentar impulsar esa transformación digital de los emprendedores, pymes, e incluso los territorios como del medio rural de Cantabria. Vemos que existe un agujero y queremos acercarnos a ellos para ayudarles. ¿Cuál es el horario de atención? El horario de atención, estamos de 9 a 2, como físicamente aquí, y luego en el móvil estamos siempre. ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes, sí. Le preguntaba al presidente de la Cámara que si la brecha digital es amplía en el sector, por ejemplo, del comercio, en el ámbito rural es aún mayor. ¿Cuáles son los principales obstáculos que se encuentran? Infraestructuras. Las infraestructuras. Tenemos un problema de infraestructuras y servicios. La digitalización no llega a todos los lados. Y además no llega de la misma manera. Entonces, bueno, pues eso te hace que realmente pienses que de las cosas que estamos hablando, digitalización, no va conmigo. Muchas veces lo ves en Santander, en las grandes ciudades, dentro de la vea, que eso de lo digital, en las conversaciones que tenemos, es que bastante tengo con lo que tengo. Bueno, pues es que resulta, si nos queremos reinventar, queremos estar un poco al día de lo que va a pasar, lo que está pasando y lo que va a pasar, tienes que, esto es así, tienes que meterte en este mundo de la digitalización, pero de una manera sostenible. Es decir, que realmente hagas lo que necesitas hacer y no otra cosa. Gracias. 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 Gracias.